¡Hola! 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 ¡A todos! ¿Cómo están? Tengan ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea el momento en el cual están viendo este video. Yo soy Salud, Consejo, Recepción y mucho más HD, y en esta ocasión vengo a agradecerles y a seguirlos invitando a que sigan en mi canal como lo han hecho hasta ahora. Pero no sin antes seguir reiterándole a todos ustedes mis agradecimientos hacia ustedes, mis suscritos, porque sin esta, porque sin ustedes, este canal no existiría. Bueno, y como les estaba reiterando desde hace días, por lo que tuve que cambiar el contenido de YouTube, porque tuve problemas con las políticas de derechos de autor. Pero no importa, en otro video les estaré mostrando donde ya está solucionado ese problema para que ustedes disfruten la música de otra manera a través de mi canal. Bueno, y seguimos, seguimos aquí con ustedes, invitándolos y saludándolos a todos ustedes, a los antiguos y a los nuevos suscritos en mi canal. Y a los que no se han suscrito, los invito para que lo hagan y disfruten de todo el contenido de mi sitio. También sigo reiterando a todos ustedes, los que no se han suscrito, que se suscriban, compartan, les den me gusta a mis videos, comenten todo lo que quieran y no se les olvide activar la campanita para que les llegue todo el contenido de mi canal. Y pues, sigo reiterándole un saludo a todos ustedes y desde Colombia, con gran amor, desde donde van estos videos dirigidos hacia ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, sigo una vez más agradecido con todos ustedes por seguir fieles a mi canal. Y seguiré, seguiré colgando contenido para todos ustedes para que lo disfruten hoy, mañana y siempre. Saludos especiales para todos ustedes allá en sus casitas o donde quieran que estén viendo este video, en su computador, en su celular, en su tablet, en su televisor, en fin, donde sea. Muchas gracias a todos ustedes y seguiré, 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 seguiré compartiendo con ustedes grandes consejos de salud. Consejos, reflexión y mucho más HD, como lo dice mi canal. Claro que sí, más adelante vendrán nuevas facetas y más adelante, dentro de poco, vendrán nuevos videos donde estaré grabando para ustedes al aire libre en otros sitios más distintos. A diferencia de este set que más adelante estará renovado. Así que, muchas gracias por seguir mi canal, sigo una vez más totalmente agradecido con ustedes. Y los invito también para que me sigan en mis redes sociales, me sigan en Twitter, como arroba scry mucho más HD. Y me pueden escribir al correo electrónico en Gmail, el bar de Juanchito Bacano, arroba gmail.com, para que conversemos un poco de lo que quieran. Y además, los invito también para que aporten ideas para el canal, porque yo quisiera saber a través de ustedes, que les gustaría ver, que les gustaría ver algo nuevo. Que les gustaría que yo hiciera para mostrarles a ustedes ese gran contenido que ustedes anhelan tanto. Así que, espero que comenten en este video y, no siendo más, reitero una vez más el agradecimiento hacia ustedes por seguir en mi canal. Así que, no siendo más, yo me despido y nos veremos en otro saludito. ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao!